3, 2, 1, Calle 7 Y arranca la última competencia del día de hoy Estamos reviviendo la final masculina de la segunda temporada Entre el hombre de la construcción y Mr. T Daniel contra Ricardo El público se emociona, está alentando a Ricardo Ambos vienen regresando al mismo tiempo Y vamos a ver quién es mejor La técnica es variante Ricardo demostrando muchísima habilidad Los dos dan la siguiente campanada Y ahora la oportunidad es para Adrián Que está de nuevo en competencia Y se enfrenta al hombre de Aguadulce Alejo, vamos a ver quién de ellos dos logra ser más efectivo Al momento de colocar el balón en la precisión Competencia difícil esta última del día Los rojos buscando una barrida Los amarillos obligados a ganar para empatar La tarde de competencia Adrián que da la siguiente campanada También lo hace Alejo Y ahora la oportunidad es para Juan David Contra Aarón, el dragón del chorrillo Que se enfrenta al mago Aquí vamos a ver quién puede ser mejor La experiencia de Juan David O la agilidad del dragón del chorrillo Vamos a ver Juan David Que falla al momento de colocar el balón También lo hace Aarón Pero los dos se recuperan para Tratar de reponer el tiempo perdido Y los dos están básicamente en la misma posición Lo hacen, coloquen los balones Vaya competencia tan reñida y complicada Esta última del día Los rojos no van a regalarle una victoria Al equipo amarillo Juan David da la siguiente campanada Hay una retención Retención que pueden lapidar Las intenciones del equipo Escarlata Y vamos a averiguar por qué fue esta retención Porque es importante saber De qué se trató A ver, por qué fue la retención El señor Adrián le pegó la campana Y tiene que tocar el hilo Uy, ya lo sabemos Puede ser que las vacaciones del señor Adrián Pueden estar afectando Porque recordemos que hemos estado diciendo Que hay que golpear Dar la campanada Utilizando la soga Y Adrián fue directamente a la campana Y ya habíamos advertido Que esto se iba a penalizar El equipo Escarlata Logra remontar Jorge que falló el momento de dar la campanada Y sale primero Patrick La competencia sigue pareja Miren a Enrique Qué velocidad le está metiendo Este chico de Karate Kid De la tercera temporada Tratando obviamente De enfrentarse De tú a tú Contra el escape amarillo Patrick que ya coloca Ese valor Y viene regresando Para dar otra campanada más Para la fiebre amarilla Que tiene cuatro campanadas Contra cuatro también de los rojos Ahora son cinco Para el equipo amarillo Y recuerden que tienen que ganar Sí o sí esta competencia Y están tratando De hacer lo posible Por lograrlo Mr. T Que ahora le empieza a meter velocidad Enrique que tiene problemas Puede ser la inexperiencia En esta competencia Es muy ágil Pero acá le ha costado Colocar el balón en el cilindro Viene regresando ahora sí Por el circuito Y la campanada del empate Pero Ricardo es muy ágil Y seguramente Va a lograr hacerlo Y ya viene regresando ahora El colorense Sale disparado El hombre de la construcción A tratar de meterle velocidad Y mantener a su equipo todavía En la lucha Buscando Una barrida Atrás de hoy Y miren Alejo Cómo sale con tanta velocidad Un Alejo Totalmente reforzado En esta tercera temporada Buscando llegar Mucho más Lejos en la etapa verde Seis campanadas Para el equipo amarillo Daniel viene regresando Para darle al empate Pero Alejo Lo logra efectivamente Aquí no se puede cometer Ningún tipo de error Tres minutos Con catorce Segundos han transcurrido En esta última competencia Del día de hoy Siguiente campanada amarilla Llevan siete Están obligados A ganar sí o sí Si quieren todavía Tener oportunidad Los amarillos Haciéndolo bien Pero consiguiendo una victoria Empatan el día O sea que tendríamos que ir A un desempate Al final Si las cosas se mantienen De esta manera Siguiente campanada Para los escarlatas Empatado el marcador Poco a poco Los rojos Comienzan a acercarse Peligrosamente Mientras tanto Por parte de los amarillos El dragón del chorrillo Le da entonces la oportunidad A Efraín Y una siguiente campanada Que los mantiene todavía Adelante en el marcador Tres minutos Con cincuenta y dos segundos Han transcurrido En esta última competencia Competencia valida Por trescientos puntos Y recuerden que los rojos Ya tienen trescientos Si los amarillos Logran ganar Empatan la competencia Y si los rojos Lo hacen Tendremos una barrida Por parte de los escarlatas Para iniciar la semana Ramiro Bueno así es Margo continúa la competencia Estamos viendo Que empezó con mucha intensidad Y está empatada En campanada Pero ahora el equipo amarillo Con esta Del señor Efraín Se pone adelante Entonces con respecto A su similar Le ha costado un poco Al equipo rojo Sobre todo al momento De la anotación Donde Enrique Tuvo ciertas dificultades Y problemas Y por esto El equipo amarillo Va adelante Pero los rojos No se pueden rendir Lo mismo que pudo haber pasado Con su equipo Le puede pasar A los amarillos Aunque están Tomando precauciones Vemos entonces Al encargado Enrique Siguiendo A toda velocidad Para recortar De poco a poco Los rojos Quieren atacar el circuito Para tratar de hacer Lo suyo Vemos a Enrique En este momento Haciendo su tiro Mientras Observamos A un Mr. T A toda velocidad Tratando de llegar A la anotación Ahí vemos a Mr. T T Tiene también La suya Y en este momento Sigue todo igual No toca la campana Enrique Daniel que le tiene Que meter velocidad Frustración Por parte Del hombre de la construcción Que en varias ocasiones Ha tenido que ver Que sus compañeros No toquen La campana De manera correcta Vemos entonces Que se prepara A tirar Pero también Alejo Está allí Manteniendo la posición Para los amarillos Vemos Que Alejo También lo hace Y el equipo amarillo Siempre preciso Son quirúrgicos En muchas ocasiones Cuando se logran Concentrar Y a veces Eso les permite Ser mayormente efectivos En la competencia Y se vio mucho En la segunda temporada Donde prácticamente Los errores Eran mínimos Pero aquí El dragón Tiene una dificultad Pierde el balón Pero así también Tiene una dificultad Del equipo rojo Quizás en el momento Donde pudieron haber recortado Vemos como Entonces Los escarlatas Con la caída del balón Del vaquero del oeste Se ven retrasados En este preciso momento También la coloca El señor Vaquero del oeste Pero vemos entonces Que los amarillos Continúan haciendo lo suyo Y ya van seis minutos De competencia Y esto se vuelve Mucho más cansón Marco Porque obviamente Al estar en el circuito Corriendo De un lado a otro Y tratando de explotar Todas sus capacidades físicas Ya el cuerpo No responde Igual Y las piernas Y los brazos Comienzan a flaquear Vemos entonces A Juan David Que tiene la posición También La tiene Efraín Pero recordemos El equipo amarillo Va adelantado En este momento Con respecto a su similar Del equipo rojo Vemos que logran Los dos La campanada Pero esto continúa Ahí está Vemos al hombre De Albacete Contra Patrick Mucha velocidad En esta competencia Señoras y señores Vemos que el equipo amarillo Llega a posición Ahí está Haciendo lo suyo Vemos también Que el español Coloca el balón Coloca el balón Muy cerrada Muy cerrada la competencia Porque el equipo amarillo No comete errores Y esto permite Que sigan las distancias En el marcador Van a tocar la campana En este preciso instante Cuando llegamos Al último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Y los amarillos Están tratando De lograrlo Empatar el día Aquí no se acaba Si se mantiene El marcador De la misma manera Mr. T Con mucho control Tratando de colocar Ese balón En el cilindro Lo hace bien También lo hace bien Enrique Le mete velocidad También el equipo Escarata Miren la agilidad Con que atraviesan El circuito Estos dos grandes competidores Quedan 40 segundos De competencia Siguiente campanada Y hay un error Por parte de Daniel Que estaba fuera Del punto de partida Y me parece Que si el equipo Amarillo Se concentran Pueden cumplir La misión De empatar La tarde En el día de hoy Competencia de verdad En calle 7 Panamá Queda menos De 20 segundos Una interacción Importante Un error Por parte Del equipo Rojo Y ahora Los amarillos Cumpliendo Su cometido Dando una siguiente Campanada 17 campanadas Contra 15 Que tiene el equipo Escarlata Y esto Termina empatado En 5 4 3 2 1 Tiempo Y el equipo Amarillo Empata el día Y ahora Tendremos Que irnos A un desempate 300 puntos Para cada uno De los equipos Y tienen que Tomar la decisión De quien será Su representante Para hacer Este desempate Choque de titanes Porque realmente Han demostrado Que son muy buenos Y atención Competidores Atención Porque hay una variante En esta ocasión Atención Capitanes Va a ser a 3 Campanadas 3 Campanadas Lo que quiere decir Que tienen que escoger A sus 3 Mejores Competidores Para poder Tratar De cumplir Esta misión Fueron 5 Que estuvieron En competencia Y ahora Tienen que decidir Quienes serán Los que representarán A su equipo En este Desempate Por parte Del equipo Escarlata Y tenemos A nuevo Capitán Mayron Conversando Con sus compañeros Y por parte Del equipo Amarillo Tenemos a Mónica Que va a tener Que tomar la decisión Me parece Que el equipo Amarillo Ya decidió Y se perfilan Prácticamente Ricardo Alejo Y Aarón Pero vamos a confirmar Porque también Vemos a Patrick Por acá Caminando A ver Mónica Quienes son Los 3 seleccionados Para llevarse El día de hoy En la competencia Mr. T Alejo Y Patrick Mr. T Alejo Y Patrick Entonces se preparan Mientras tanto Por el equipo Escarlata Todavía Están Conversando Esto es una definición Por penales En el fútbol Aquí Tienen que ser Perfectos Prácticamente En sus pasadas No pueden cometer Ningún tipo De errores Y ahora Parece que el equipo Escarlata Tomó una decisión Y vamos a preguntarle A su nuevo capitán Quienes son los 3 Mayron A ver Quienes son los que van A representar al equipo Daniel, Adrián Y Enrique Daniel, Adrián Y Enrique Entonces serán Los encargados Una variante Por parte del equipo Escarlata Que confía En un nuevo Competidor Que es Enrique El Karate Kid En esta tercera Temporada Con dos Experimentados Y por parte Del equipo Amarillo Son tres Tremendos Competidores Que van Que van Entonces A tratar De darles La ventaja A su equipo En este Desempate Se perfilan Parece que primero Va a salir Ricardo Junto a Daniel Si el equipo De seguridad Y jueces Está listo Equipos rojos Y amarillos También lo están Aplica Aplica la misma Regla Al momento De dar La campanada Desde el Cordel No vayan A cometer El error Y una retención A estas alturas Va a ser fatal Si están listos Los competidores Los jueces También Este desempate Arranca En tres Dos Uno Calle siete Bueno señoras y señores Un desempate Que va a ser De alarido Seguramente Aquí No hay tiempo Para los errores No se pueden Cometer ninguno Porque el equipo Que comete un error Cuando Ricardo Tiene uno Puede ser Determinante La primera Campanada Va a ser Para el equipo rojo Ricardo Tiene Un problema En este momento Toca la campana Daniel Va a salir Entonces El maquero del oeste Sabe la importancia Que tiene Esta segunda Campanada Se coloca en posición Joani hace el pase De la carriola Y el balón El cowboy Haciendo lo suyo Tiene la posición Alejo muy rápido Y veloz Tiene la posición Tiene que hacer lo suyo El cowboy Cae Alejo Quizá víctima De los nervios Y Enrique Será el último Vamos a ver Cómo le va El karate kit Que tuvo dificultades En el día de ayer O en el Hace un momento Mejor dicho A la hora de tirar Vemos que Enrique Se prepara Está allí en posición Está tratando de lograr El balance perfecto Lo tiene Parece ser Que Patrick tiene Que Patrick tiene A toda velocidad Enrique Sigue adelante Tiene problemas Y Patrick Puede tener la victoria En este momento Enrique Muy complicado Señores El equipo rojo Puede perder el día Vemos que Patrick También falla También falla Enrique Señores Esto va a ser Un photo finish Me parece que se puede Finir al momento De la corrida En el circuito Enrique Que no lo logra Patrick Tiene que meter La competencia Después De casi casi Barrera del día Pero casi casi Es primo hermano De nada Marco Los amarillos Dominaron En esta última competencia Y se llevan el día